Un nuevo llamado a los grupos objetivos para que se vacunen contra la influenza realizó la Seremia de Salud de Valparaíso, Lorena Cofre Aravena, recordando que de esta forma las personas se evitan enfermar gravemente y requerir hospitalización. Hoy día la situación epidemiológica está estable dentro de su gravedad, ¿cierto? Ya llevamos alrededor de tres semanas después del pic de influenza. Sin embargo, no debemos descuidarnos, no debemos relajarnos. Hoy día ya estamos enfrente de una ola polar con bajas temperaturas. Por lo tanto, el llamado a todas y todos es a resguardarnos, a cuidarnos, a protegernos, pero sobre todo a las personas que todavía no se vacunan. Es importante que se vacunen ojalá lo antes posible. Y particularmente un llamado especial a las personas entre 60 y 69 años y a las personas embarazadas. La autoridad sanitaria señaló que en la región el 69,23% de la población objetivo se ha vacunado contra la influenza en la región de Valparaíso. Mientras que para el medicamento Niservimab, para prevenir el virus respiratorio sincicial, el 77,37% de recién nacidos y lactantes nacidos desde el 1 de octubre de 2023 han sido inmunizados. Gracias. Gracias. Gracias.